muy buenas tardes amigos y colegas de este canal autodiagnóstico detroit aquí tenemos otro abeíto que tiene esta veo bueno este veo el mismo cliente lo armó dice que hizo el motor prendió y por alguna razón bueno quiso cambiar el ramal porque estaba feo estaba todo destrozado que este no se ve muy bueno pero aquel como que estaba peor y bueno me dijo que después que cambiaron ramal más nunca encendió y cambiar sensor de cigüeñal cambio bobina bueno cambio un poco de cosas y más nunca aprendió y nos quiso meter al ramal viejo de hecho creo que está por aquí a ver porque dijo que estaba muy destrozado efectivamente todo destrozado si vemos aquí pasamos al switch no hay luz de servicio me arranque pero nada bueno vamos primero que nada vamos a ver si no hay luz de servicio no creo que haya chispa ni nada de eso de todas formas vamos a probar aquí vamos a buscar la luz de prueba vamos a buscar la luz de prueba ok bueno aquí tenemos ya la luz de prueba y y dale arranque dale dale nada eh dame un favor aquí está el switch ha pasado déjaselo ha pasado por favor ya vimos que no hay chispa claro no hay ni siquiera luz de servicio vamos a ver ok vamos a sacar aquí el primario a ver si hay positivo en el cable del medio y si hay positivo puede ser sensor de cigüeñal pero como no hay luz de servicio vamos a meter el escáner pero antes de meter el escáner vamos a verificar el puerto de lc ok bueno aquí estamos listo para medir el puerto de lc este moviendo aquí abajo no sé ya hay luz de servicio pero igualito no prende bueno vamos a medir el puerto de lc agarrame aquí por favor y aquí lo tenemos vamos a meter primero tierra de aquí déjame buscar búscame la otra luz de prueba por favor búscame la otra luz de prueba vamos a verificar bien este siempre antes de meter el escáner recomiendo medir el puerto de lc ok dame acá toma ok grábame ahí entonces tierra aquí tierra aquí tierra aquí tenemos el switch pasado pin 16 resultivo perfecto pin 4 y 5 no debe haber posito debe haber tierra ya lo vamos a ver pin 7 nada pin 11 para ver airbag tampoco hay nada ahora vamos a ver las tierras por lo menos tenemos el positivo en el pin 16 ya con eso prendemos el escáner pero vamos a las tierras tenemos aquí el mismo que vamos a sacar tenemos 4 hay buena tierra 5 también 7 de comunicación de motor como hay computadora motor computadora de caja pero en este caso es sincrónico y tenemos tierra aquí no debe haber tierra y aquí el pin 11 airbag aquí no hay nada también se puede medir con multímetro pero aquí no debe haber tierra aquí no puede haber ninguna comunicación con ningún escáner en 4 y 5 si es tierra normal pero en 7 no es la comunicación que es para el módulo SM ya por aquí estamos mal vamos a ver entonces aquí adelante y vamos a buscar de medir en el conector de la computadora si hay algún problema en la comunicación de aquí hasta el hasta el puerto DLC pero de aquí viendo por lo general estos vehículos el conector negro va con el gris de la computadora y el gris con el negro muy probablemente esté invertido no debería ser así debería ser así negro con negro gris con gris pero en la mayoría no todos en la mayoría de los AVEO y OCTRA van invertidos vamos a buscar manual y vamos a medir a ver ok bueno aquí ya estamos vamos a desconectar agravame aquí por favor vamos a sacar primero los conectores como forzados de paso es que no van aquí ok ya sacamos el negro y aquí sacamos el gris que está con el gris ok aquí tenemos el manual donde nos dice la parte de alimentación de los positivos y los negativos tenemos conector A y conector B el A es el gris y el B es el negro se refiere a la computadora cuando dicen gris y negro se refiere a la computadora no al ramal computadora gris y negro entonces aquí tenemos el A que es el gris es el pin 1 2 y 17 si vamos aquí el 1 empieza de abajo en estos carros el 1 de abajo es este 1 2 hasta 16 después 17 entonces vengo del canal positivo piso negativo ok es tierra entonces aquí tenemos otra vez vamos aquí tierra que es 104 en el A1 A2 y A17 entonces A1 sería este no hay nada no hay nada A1 A2 y A17 entonces vamos a hacer lo mismo pero con el conector negro A1 perdón porque el iría así el B es así hacia abajo con esto hacia abajo no hacia arriba A1 A2 llega a 16 y aquí a 17 este el conector va en el gris y va así no va así sino va así vamos a verificar con la lámpara de alto consumo ahí lo tengo ahorita vamos a configurarlo al máximo a 13 amperios para ver si hay buena tierra A1 perdón perdón así es que va A1 perfecto A2 perfecto A3 perfecto ya por ley ya se sabe que este conector va aquí y este va aquí y no van así sino así podemos probar los positivos bueno vamos a probar positivo fijo por lo menos vamos a cambiar aquí vamos a cambiar aquí a negativo y el positivo aquí me dice que es el más 30 es el B2 B2 y B18 pero ya viene siendo en el B que el B es el gris aquí en este caso que viene siendo el negro aquí B2 y B18 1 2 este empieza de arriba para abajo 1 2 y el 18 aquí perfecto empieza 1 2 3 4 16 17 18 2 18 vamos a configurar la lámpara ahora a 6 amperios porque viene esto viene de fusiles de 10 y puede explotar fusiles porque si lo pongo en 13 amperios pasa de 10 entonces 1 A1 A2 perfecto y A18 perfecto faltaría que es bajo el switch que es bajo el switch es ignición B3 B2 B3 es el que viene bajo switch que viene siendo esto 1 2 3 como ahorita tengo el switch pasado prende voy a quitar el switch apago apago si pasó el switch venió si ok listo ya tenemos garantizado como van los conectores bueno vamos a armar esto y seguimos ok compañeros bueno ya armamos todo esperamos hasta hoy porque ayer se hizo tarde y empezó a llover bueno como les dije ya montamos los conectores como van es cuestión de a ver si si no sufrió la computadora si no hay otro daño vamos a ver pasa el switch Mike a ver hay luz de servicio si ok luz de servicio dale arranque todavía nada vamos a meter el chispómetro a ver si hay chispa ok bueno ya vamos a la luz de prueba como chispómetro ya en otros videos he hablado que no pasa nada no va a ser que prenda la luz lógicamente no pero sirve como conductor para saltar la chispa aquí y no me afecta en las manos no pasa nada no se daña el bombillo ya que se maneja alto voltaje y no amperaje ok vamos a ver dale ok chispa hay vamos a decir pulso de inyección buscate el la caja de luz no hay ok bueno ya tenemos la cajita de luz no hay sin embargo primero vamos a ver si está llegando el positivo a los inyectores agarrame aquí por favor el switch está pasado ahorita y vamos a ver si hay positivo si hay positivo falta el control de salida sensor de cigüeñal tiene que estar trabajando ¿por qué? porque hay chispa lo que no hay es pulso de inyección bueno aparentemente vamos a ver puede haber un problema mecánico vamos a calar luz no hay correspondiente creo que es este a ver correcto ahí está dale arranque vamos a ver si hay luz no hay nada bueno aquí como le dije si hay el sensor de cigüeñal si está trabajando porque si hay chispa lo que no es pulso de inyección bueno vamos a escanear y ver que vemos con el escáner ok amigos bueno aquí ya estamos adentro switch es pasado ya hay los servicios bueno siempre había entonces ya tenemos chispa más no hay pulso de inyección bueno vamos a escanear a ver que podemos ver ya que este ya por 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 sensor de cigüeñal no es porque si no no hubiera chispa además de otras cosas alimentaciones tampoco es porque ya las chequeamos entonces vamos aquí a ver en el escáner si hay algún parámetro fuera de rango vamos a entrar por deivo a veo y este es muy importante ver así haya o no haya código bueno siempre es bueno verificar con el escáner en este caso ya es bueno meter el escáner entonces buscamos este es un 2006 2007 pero igualito mejor entrar por 2005 ya que esa mecánica es la que es 1.6 india este es el código de falla y no hay código no hay código bueno no hay código vamos a la línea de datos no precisamente cuando si no hay código no quiere decir que no hay problema aquí donde es interesante saber interpretar la línea de datos vamos a ver como le dije el cliente el mismo montó ramal ya se yo bueno lo montó mal afortunadamente aparentemente no dañó la computadora vamos a ver bueno aquí podemos ver ahorita que debe haber si el sensor de señal está bueno aquí hay RPM vamos a ver RPM ya que ese no es el problema bueno vamos a chequear parámetro por parámetro IAC está bien el sensor de temperatura está en el rango según la temperatura que estamos aquí IAT TPS TPS si está mal está como si estuviera pisado y no tengo el acelerador pisado esto si puede ser problema ya que estos vehículos bueno todos los vehículos cuando los pisas a fondo queda en modo ahogado y no enciende vamos a ver aquí no va a hacer ninguna reacción así pise o no pise si la computadora detecta que el acelerador está pisado totalmente a fondo no va a abrir pulso de inyección aquí debe estar problema vamos a ver si hay otro parámetro que nos dé algo de importancia ok el barométrico bien sensor map bien sensor de oxígeno hasta ahora todo en orden menos el TPS y ese si puede hacer que no prenda por lo que le estoy diciendo TPS vamos a ver allá que pasa que está pasando aquí el TPS el TPS 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 aquí hay un problema vamos a ver voy a sacar esto a ver vamos a sacar esto y seguimos ok compañero bueno ya sacamos aquí y bueno ya vimos el problema cuál es el problema bueno el TPS va aquí atrás pero este ramal no es el del TPS ya tengo un video hablando sobre esto y hasta lo estiraron no sé el TPS es este señores o sea el conector del TPS es este y este es el del aire acondicionado porque digo que es este porque se conoce porque viene con este protector igual que el IAC aquí más bien cortaron los cables porque este es de aquí lo hubieron largo y lo cortaron imagínense entonces este es el aquí IAC y TPS van juntos y se conocen porque viene con este forro sin embargo vamos a conectar y probamos vamos a conectar aquí rapidito voy a conectar eso y seguimos con el video ok compañeros ya cambiamos el conector aquí se puede ver bueno vamos a ver que dice el escáner ahora ok ahora sí dice 0 que en voltios debería ser medio voltio pero ya he explicado que en AVEO y OCTRA sale así el software vamos a acelerar un poquito acelero 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 ahora sí responde bueno vamos a ver si enciende vale casi ve si está conectado los de las bobinas por favor casi enciende ¿está conectado? si ya quiere ok fallando pero prendió perfecto perfecto eso se salió vamos a entrar otra vez ya se le está quitando la falla luego de servicio prendida claro todavía está desconectado el sensor temperatura de aire y aquí bueno vamos a ver todos los parámetros bien otra vez TPS perfecto vamos al código que falla el código inyector 4 ah el inyector quedó suelto conecta el orelo ¿lo conectaste? va a conectar y ah se estaba desconectado porque fue cuando hicimos la prueba TPS son códigos viejos vamos a borrar vamos a borrar el código a ver qué pasa borramos bueno ya está apagado vamos a hacerlo bien apagamos pasamos switch y le damos borrado aceptar borrando memoria dice que fue borrado vamos a prender ok vamos a leer código no se encontró sin embargo va a dar código porque está desconectado todavía el de temperatura de aire porque sacamos la manguera enter vamos a ver por lo menos ya prendió perfecto TPS aquí como les dije está desconectado el sensor por eso ahorita no dará código pero va a dar no está prendida todavía la luz de servicio pero si va a dar está en la ABS de la ABS no vamos a hablar ahorita porque el cliente lo que quería es que prendieran el vehículo ya se prendió bueno compañeros aquí ya otro caso resuelto afortunadamente no quemó la computadora y ahí está estos casos y la daña ahí si va conectado como va así como está el ramal todavía falta acomodarlo mejor porque pusieron aquí los cables de tierra en el hidrobajo imagínense que eso va con el cable del arranque no va ahí hay que alargar estos cables que picaron para que llegue el sensor de presión de aire emisionado y bueno acomodar todo lo que haga falta y ya prendió para que vean la importancia de saber hacer diagnóstico el paso a paso aquí bueno cualquiera piense que montar un ramal es súper fácil y ya es fácil si lo hace bien hecho bien acomodado como debe ser si tienes alguna duda bueno tienes que consultar el diagrama no es solo tirarlo ahí como cuadro cuadro muchos conectores se parecen he visto eso en muchas marcas en monta en kia muchos conectores se parecen en bastante tipo de espacios y bueno aquí ya terminamos con este caso espero que te haya gustado suscríbete y nos vemos para un próximo video saludos un próximo video jesús